Muchos me suelen preguntar por qué me dejo el pelo largo Pero es que si me lo corto parece que tengo 15 años en vez de 20 Muy buenas a todos, soy Filthy Eagle y bienvenidos al capítulo 15... No, que bienvenido, 16, ¿será? 16, 16 Muy buenas a todos, soy Filthy Eagle y bienvenidos al capítulo 16 del reto de los Boca Cámaras La verdad es que estaba deseando coger este juego y estrujarlo y... Porque llevo bastante tiempo sin poder jugar a Borderlands Y tenía ganas de grabar y tenía ganas de jugar y tenía ganas de hacer este maldito reto Y el nombre del reto va a ser, el loot es importante y va a consistir en... Bueno, lo he cambiado un poquito de lo original pero va a ser bastante interesante Vamos a hacer una competición a ver quién dura más matando jefes solamente usando el loot que nos suelten Vamos a matar 5 veces a Rastronodillos con las armas que queramos, con este personaje que hayamos elegido Y con las armas que nos suelten Rastronodillos vamos a matar al siguiente jefe que sería el Simionano Y así sucesivamente hasta que llegamos a un jefe que nos mate a nosotros Vamos a hacer este reto en nivel 72 o nivel 50 o el nivel que estéis sin estas niveles de potencia Porque las armas que nos sueltan no son demasiado buenas como para matar a jefes a nivel de potencia 8 Con un revolver blanco que va a ser lo que nos suelte Rastronodillos Porque aunque nos suelte la legendaria con una Rastronodillos no vamos a poder hacerle nada Y otra cosa importante es que vamos a tener que quitarnos la granada y el escudo Bueno, el escudo no hace falta que nos lo quitemos pero tendremos que ponernos un escudo defensivo Porque un escudo de esteroides o un B va a ser demasiado fuerte como para matar a un enemigo aunque tengamos un arma blanca Así que escudos que hagan daño como esteroides, B o cualquier escudo dañino nos lo quitamos Y la granada directamente nos la quitamos porque por ejemplo con una fastball podemos matar fácilmente a cualquier jefe Así que solo nos quedaríamos con las armas que nos ha soltado el jefe Y el escudo que tengamos, por ejemplo un escudo defensivo como el antagonist, un road raider El tortoise, no os lo recomiendo la verdad Un champ, cualquier escudo defensivo El modificador de clase que queramos, la radicula que queramos Y sin granada, las granadas que vamos a poder coger solamente van a ser las de los jefes o enemigos que nos suelten en este reto Así que sin más dilación, comenzamos De mientras voy matando las 5 primeras veces a rastronodillos voy a decir los siguientes retos que van a estar en la descripción para la votación para el siguiente capítulo Uy, se muere bastante rapidito este señor, vamos a ver si nos ha soltado algo por ahí Ah, nos ha soltado una pistola ¿Qué? Ah, vale, coño Ah, la había visto Bandit yo ¿Cómo me va a soltar una pistola Bandit? Si siempre suelta Yekos, pero lo que nos ha soltado es el gatillo Bandit Bueno Los retos que van a estar para el siguiente capítulo son Para el primero de todos no me habían puesto nombres Pero recuerdo que es matar a Vermibro, no, ¿cómo se llama? A Cromerax con cuerpo a cuerpo, con un arma cuerpo a cuerpo con cero No voy a estar usando la Rapier porque sería demasiado fácil Así que usaría una Lau, por ejemplo O cualquier arma Cuerpo a cuerpo Voy a estar matando a Rastronodillos con el Pimpernel Porque son las 5 primeras veces Luego a partir de eso tendríamos que usar las armas normales No nos ha soltado muy bueno El siguiente reto sería matar al Dr. Ned de Borderlands 1 Con Brick, con la habilidad de acción y con armas verdes de 5 niveles menos Cosa que estaría bastante complicado Pero, bueno, tampoco sé si estaría súper complicado o no Tampoco he matado tantísimas veces al Dr. Ned Pero sería un poco más complicado que hacerlo con armas normales Me lo está soltando de nivel 70, ¿en serio? Y para el siguiente reto iba a poner uno de Borderlands de Pre-Sequel Pero los que he visto del Pre-Sequel eran un poco bastante irrealizables La verdad Así que el reto que voy a poner va a ser un reto que vi hace bastante tiempo Pero quería hacerlo Así que lo voy a poner de nuevo No recuerdo exactamente quién me lo puso Si la persona que puso este reto se acuerda y ve este vídeo Pónmelo en los comentarios y así te pondré una anotación y tal El reto consiste en matar al guerrero Que va a ser el jefe final de Borderlands 2 Con armas de nivel 1 Bueno, es complicado pero se puede hacer Digo que se puede hacer Así que nada, pondré esos tres retos en los... bueno, en los comentarios no En la descripción En una votación de Stroopull Y ya vosotros me votáis a ver cuál sale ganador Venga, esta es la última vez que mato a Rastro Nodillo A ver qué nos suelta A ver qué revolvercillo nos ha soltado Aquí está Leather Revolver Vale, vamos a quitarnos primero esta... Vale, creo que me he despistado y lo he matado 6 veces Lo siento mucho así que esta última no cuenta Y vamos a ver... bueno, voy a ver primero qué arma nos ha soltado Había una del nivel 70, vale, en la que se ha quedado ahí Así que no nos preocupamos La peor de todas sería esta Widowmaker Así que directamente la voy a tirar Y de estas tres la mejor de todas sería esta supongo La Widowmaker que nos ha soltado primera con el gatillo bandit Así que vamos a por el simio nano Y vemos qué tal nos sale Pero no me voy a quitar el B antes de nada Y vamos a ver qué tal se nos da el simio nano Vale, como podréis notar en el fondo y tal y cual He tenido que hacer un pequeño corte pero no pasa nada Vamos a por el jefe y ya está He tenido que reiniciar el juego porque me estaba empezando a ir Un poquito lento Pero no pasa nada, vamos a matar a... Mira, ya ha salido en serio Creía que teníamos que acercarnos mucho más para que saliese el simio nano Pero bueno, huiremos un poco hasta que se nos recupere la habilidad Y vamos a intentar matarlo En serio, le he lagueado con... Ahí, con el antagonist Vamos a acercarnos un poco Ahora que está el lagueado Lanzamos todos los kunais Y vamos a ver si no nos pega Porque cabrón este, aunque estés camuflado a veces te puede pegar Maldito ratón A veces me va mal cuando uso la tecla del multidisparo Así que voy a intentar no usarla ¡Anda! Le hemos hecho un pequeño barrenador y le hemos matado a un tiro ¿Qué pasa? Simio nano, ya no es tan duro, ¿no? Ahora tendríamos dos opciones Podríamos matarlo varias veces para farmear la Kerr Blaster Pero no creo que lo haga porque tiene muchos enemigos pequeños alrededor Y podrían acabar matándonos Y tendríamos solamente una vida en este reto Si nos matan una vez tenemos una segunda oportunidad para matar a ese jefe de nuevo Pero luego no tendríamos más vidas Así que mejor seguimos para adelante y vamos a lo seguro a matar a Boom Boom Y vemos que tal nos sale Vale, vamos a matar a Boom Boom Va a ser la primera oportunidad que vamos a tener de conseguir una granada Bueno, al menos de forma asegurada Porque podríamos haberla conseguido con algún otro enemigo Pero no lo hemos hecho Y vamos a por Boom primero Porque si no, creo que nos va a costar bastante matar a su hermanito mayor Por así decirlo Si están los dos atacándonos a la vez ¡Joder! Eso no me lo esperaba Vamos a lanzarle unas cuantas granadillas transfusión para devolvernos vida Vale, venga Vamos a por él ¿Se os ha puesto a pegarme cuando estaba en el engaño puto lunático de mierda? Vamos a intentar huir un poco Porque está haciendo bastante daño el cabrón Con la escopeta Torgue que tiene siempre Porque siempre sale con una escopeta Torgue Ya que es Boom y es explosivo En serio me ha dado En serio me ha dado cuando estaba en el engaño Me cago en tus... Vale, nos cargamos a los lunáticos de mierda Y al menos ya nos hemos encargado de otro jefe Que ya van dos Una granada de slag... Podría quedármela para slaggar al Capitán Flint Pero es que necesitaría al menos una forma de recuperar vida como esta granada de transfusión Oh, nos ha soltado una escopeta Como también nos la ha soltado alguien que tiene que ver con este jefe Nos la vamos a quedar Vamos a cambiarla por... Esta señorita Ah, bueno, aunque tengo otro espacio Pero estas las voy a lanzar al suelo Simplemente porque esta es mejor y no voy a estar... No, esta era la que debería haber estado usando Bueno, no pasa nada Vamos a estar usando esta escopeta y esta pistola Porque estas dos no nos sirven para nada Y vamos a ver si conseguimos matar a Flint con armas blancas a nivel 72 Lo intentaremos Vamos a ver si no tardamos tanto en matarnos al Capitán Flint Voy a comprar un poco de munición para no escasear en ella Y vamos a ver que tal nos sale Creo que moriré contra él porque el fuego continuo que hace va a hacernos mucho daño Voy a intentar ir a lo seguro y matar a los merodeadores que tiene alrededor Lo he matado con los cronais Vale, ya tengo ahí mi objetivo principal Que es un merodeador que he visto con una... Con una arma de slag Con un subfusil creo que tiene maliguan de slag Así que voy a matarlo antes que nada Y ahora mato a... Bueno, al menos ahora disparo al Capitán Flint cuando se le quita la invulnerabilidad ¿En serio hay otro que tiene una maliguan de slag? ¿En serio hay otro que tiene una puta maliguan de slag? Voy a esconderme un poco Y vamos a matarlo lo más rápido que podamos No le hemos lanzado bien los cronais pero... Si le hacemos esto... No, no lo vamos a poder matar bien Mátame, venga Aquí estamos al lado de este merodeador y podemos revivirnos Vale, vamos a... ¡Ah! En serio te has puesto a recargar justo en este momento Voy a intentar matarlo aunque sea Porque no quiero perder mi primera vida Porque dos capullos llevasen armas de slag ¡Ah! ¡En serio! Mi plan era acercarme a él y hacerle un golpe mortal porque le quedaba poca vida Pero se ha puesto a regenerar vida y no tenía el arma recargada Así que... Nos ha salido un poco mal Pero no pasa nada Vamos a matarlo esta vez Al primero de todos Porque... ¡Uff! Tocas de los huevos que dos tuviesen una puta arma de slag Vale, no hemos tenido ni siquiera que apuñalarlo Y ahora nos slaggeamos a nosotros mismos Tocas de los huevos Vale Vamos a intentar hacer un pequeño barrenador aquí Vale, hemos hecho un poco de daño bastante Voy a recuperarme un poco de vida Si puedo con las transfusiones Nos acercamos a estos tipos Pasamos por alrededor... ¡Ah! ¿En serio? Las transfusiones nos han pasado por el lado Pero no nos han llegado a dar Pero el proscrito este está a punto de morir Así que... No nos preocupa mucho Vale, lo matamos Nos ha hecho fuego continuo el cabrón este Pero no pasa nada Lanzamos todos los cunais Lanzamos una granada A ver si podemos Y se pone invencible Muy bien Se pone en su estado de... Casi total invulnerabilidad Así que vamos a matar a sus... Aliados hasta que se le quite un poco la invulnerabilidad que tiene Está diciéndome quémate Me mira, pero... Vale, estaba activando de nuevo su invulnerabilidad No podía esperar otra cosa Pues yo me voy a quedar aquí arriba Mientras... Se pone a... A dar vueltas por ahí Porque paso de estar esperando otra vez A que se le quite Vale, ya se le ha quitado Vamos a lanzarle todos los cunais de nuevo Vamos a ponernos en su espalda A ver si podemos darle el crítico No, no hemos podido dar el crítico Se movía muy rápido Se pone a quitarnos esto Pero lanzamos unas cuantas transfusiones A ver si podemos recuperar algo de vida Ah, ah, ah Que nos da Vale Otra vez se ha vuelto a poner invulnerable Pues nada Esperar de nuevo Vale, ya se le ha quitado la invulnerabilidad Ah, le matamos, le matamos Ah, perfecto Lo hemos matado con el golpe mortal Nos ha soltado una tinderbox Doble Nos ha soltado una tinderbox doble Cosa que no puede llegar a venir bien Contra enemigos de fuego Y el siguiente enemigo va a ser El Dr. Piedad Así que voy a viajar directamente Bueno, voy a salir y entrar Porque va a ser más rápido Y vamos a enfrentarnos a él He de recordar que solamente me queda Una vida Bueno Ya no tengo vidas por así decirlo ¿En serio aparecemos aquí, tío? ¿En serio tenemos que aparecer aquí de nuevo? Joder Vale, vamos ya contra el Dr. Piedad La verdad es que Me decepciona un poco haber perdido Contra Flint Una vez al menos haber perdido una vida Pero lo veo normal Porque llevo como una o dos semanas Sin tocar el juego Más de 5 o 10 minutos Así que es normal que Haya perdido un poco de práctica Pero no pasa nada Vamos a intentar Recuperar eso contra Caigo por la puta Ahora como vamos a esquivar al Dr. Piedad Vale, no nos da desde ahí Nos vamos a quedar aquí Y intentar de nuevo Hacer lo de los Kunais Es que me siento incluso culpable En plan Podría Ah, es verdad No 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 tendríais que haber visto eso Vale, sin querer Os he hecho un pequeño spoiler De un vídeo Que voy a enseñaros más adelante En plan, en un vídeo que estoy haciendo Pero seguramente lo habré tapado Así que El Dr. Piedad Se llama de otra forma Pero lo voy a tapar el nombre ¿Vale? Para no haceros spoilers Vamos a intentar salir de aquí Porque Cuesta bastante salir de la puta rendija Y vamos a intentar matarlo con Esta señora Mira Se le ha matado bastante rápido Ya que es vulnerable al fuego Y nos ha soltado Una rod Es una rod Ah no Es una transaction Un francotirador Que nos va a venir bastante Vamos incluso a cambiarnos El modificador de clase Del killer al sniper Porque con esto Si que podemos hacer algo Vamos a ver El daño que tenemos ahora Contra un enemigo normal Vamos a intentar Por ejemplo Matar a este nómada Arramblador Lo matamos de un tiro Vale Ahora si que podemos Seguir adelante Sin tener ningún problema Vale Vamos a ir ahora Por los Cuatro asesinos Eso si que van a ser Bastante complicadillos Pero se pueden hacer Antes de matar a este jefe Decir que si me mata Un enemigo Que no sea el jefe O sea En el camino Hacia el jefe No cuando ya lo estemos enfrentando No contaría la muerte Por ejemplo Antes me ha matado Ay Mira Antes me ha matado Un enemigo Cuando estábamos luchando Contra Flint Así que si que ha contado La vida que he perdido Pero ahora que no ha Spawneado aún el jefe Si nos mata uno de estos enemigos No contaría Ya que no estamos enfrentándonos Al jefe Y no es un reto Que esté dedicado A hacer mobbing Que sería el Matar enemigos normales De forma masiva En plan Matar a muchos enemigos pequeños Este reto está dedicado A matar a un jefe Con las armas Que nos suelten A farmear por X armas Y luego matar al jefe No a matar a los enemigos Que tiene alrededor Así que no lo contaríamos Si nos mata uno Por el camino Pero a su vez Si alguno de estos enemigos Nos suelta un arma Como esta Su malevolent grave Tan buena Que nos ha soltado Este enemigo No podremos cogerla Porque no nos estamos Enfrentando al jefe Si nos la suelta Mientras lo estamos enfrentando Si Pero por desgracia No voy a poder Cogerte Pequeñita Vamos a ver Ahí el último enemigo Antes de Seguir para adelante Donde está Se muere No se muere Vale Ahora spawneamos al jefe Y ahora si que Contaría si nos quita Una vida O Watt O su Psicópata Porque tiene siempre Un psicópata al lado A ver Ah no No le hemos conseguido dar Quería darle Para matarlo de un tiro Y que así Aunque nos matase el psicópata No nos contase No contase como muerte Pero no nos ha salido bien Vamos a lanzarle aquí Una granada a este tipo Para intentar quitarle El escudo Y por si nos da Para recuperar vida No le hemos quitado Nada de vida Solo un poco de escudo Así que voy a intentar Matar de nuevo A Watt Rápido Antes de que Pase algo Porque Vale ya está Eh nos ha soltado A la primera La comer Así que vamos a cogerla Por este Por esta escopeta Ya que esta escopeta No hace nada Lo he comprobado antes Y vamos a ver Si podemos hacer Algo de daño con ella Eh Tiene un daño decente Tampoco es que tenga El peor daño del mundo Me acabo de dar cuenta De que soy subnormal Porque si estamos Camino al jefe Y vamos a estar enfrentándonos A enemigos normales Y no voy a estar Por así decirlo En el reto Lo que puedo hacer Es simplemente ponerme Un arma normal Y matar a los enemigos normales De forma normal Y ya luego cuando llegue Transaction de nuevo Y vamos a ver Que tal nos sale Ahora van a salir Un montón de suicidas Espero que no nos maten Porque Los suicidas tocan mucho La polla Ah vale No lo hemos matado Un tirillo Al señor Oni Pero no pasa nada Huimos un poco Me siguen de espaldas Esto es la polla Voy a poner esto ahí Para que No nos mate Uff Vamos a intentar darle un tiro Solamente para quitarle Bastante vida Y me cago en la puta Pues nada Muerte por suicidio Así que nada Esto ha sido todo Me ha decepcionado mucho Porque podríamos haber matado A Oni fácilmente Si hubiésemos usado Alguna transfusión Cuando nos ha explotado El primer lunático Pero no lo hemos hecho Y hemos muerto Por el otro lunático Suicida Así que Bueno Hasta aquí hemos llegado Espero que Os haya gustado este reto Ponedme en los comentarios Vuestro siguiente reto Para las siguientes votaciones Y en la descripción Tendréis la votación Para elegir el siguiente reto Y intentadlo vosotros A ver que tal os sale A ver si no os mata Un puto suicida Como a mi Y podéis llegar Un poco más lejos Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado ya sabéis Podéis darle a like Comentar si tienes alguna sugerencia Se está deslizando hacia mi En serio Comentar si tienes alguna sugerencia Y suscribiros para más Así que tenéis un buen día Y hasta la próxima De todas formas voy a intentar matarlo Porque Yo soy así de arenoso Y quiero intentarlo al menos Es que miradlo Podría haber muerto Incluso fácilmente Con la La maldita señora esta La Tinderbox Podría haberlo matado fácilmente Con la Tinderbox Y ya estáis Y ya estáis